Los otros medios, que nos señala San Alfonso María Ligorio, la confesión y comunión frecuentes, nos dicen, ¿no? La confesión y la comunión, seguido, purifican el alma y la fortalecen contra las tentaciones, porque infunden y aumentan la gracia santificante. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y además, si vamos a la confesión, es de gran provecho por las decisiones deshonestas. Tentación descubierta, decía San Felipe Neri, es tentación mediovencida. Y si alguno, por desgracia, resbalara en esta materia, vaya a confesarse al momento. San Felipe Neri consiguió sacar del vicio a un joven, mandándole que tan pronto como cometiera alguna falta, acudiera a declararla en el confesionario. Y la comunión, pues ni se diga, ¿no? Es el alimento del alma y nos fortalece. Segundo, tenemos como medios para conservar la pureza, la oración frecuente. Sin el auxilio divino, el hombre no puede, con sus propias fuerzas, resistir a los embates del demonio. Y sobre todo la oración personal, porque en la oración personal yo estoy cara a cara con Dios, ahí de corazón a corazón. Ya no estoy diciendo oraciones mecánicamente, sino en su presencia. Por eso dice San Alfonso María Ligorio en otro de sus libros, que oración y pecado no pueden ir juntas. Va a suceder una de las dos, o que dejas la oración, o dejas el pecado. Punto. Qué tremendo está eso, ¿no? Así es, así está el asunto. Si quieres vamos con la tercera, tercer medio. Adelante. Devoción a la Santísima Virgen. Cuenta el Padre Señeri. El Padre Señeri parece que es un autor muy antiguo que leían. Leían los santos de los años 1800, 1700. Cuenta el Padre Señeri que fue a confesarse con un padre jesuita, un joven atascado en el lodo de la lujuria, en el fango de la lujuria. Tanto lo estaba que el confesor se vio en la necesidad de despedirlo sin absolución. Como diciendo, tú no tienes remedio. Pero, le recomendó que todas las mañanas, al levantarse, rezara tres Avemarías, en honor de la pureza de la Santísima Virgen. Y pidiéndole el vicio. Volvió el joven, al cabo de muchos años, a confesarse con el mismo Padre. Y terminada la confesión, le dijo, Padre, no me conoce. Yo soy aquel joven que años atrás no mereció su absolución, a causa de la vida tan deshonesta que llevaba. Hoy, gracias a Dios, me veo libre. Gracias a las tres Avemarías que todas las mañanas, siguiendo el consejo de usted, he rezado. ¿Qué te parece? Gloria a Dios. ¿Se acuerda, Padre, del testimonio de San Antonio María Claret? Que menciona en su libro, ¿no? No sé si no lo recuerda, por favor. Yo lo recuerdo, ¿no? Pero, pues, tal vez usted lo tenga ahí un poco más fresco, ¿no? Bueno, el que, hay varios. Cuando recibe la corona, ¿no? Sí, es el que más me, se me grabó a mí. Sí, doctor. Fue que cuando él era estudiante en el seminario, tendría unos 22 años, tenía él un resfriado y el superior le mandó que se quedara en cama, hasta que se aliviara bien. Y estando en cama, dice, él fue muy fuerte contra la santa pureza. Y, pues, estando en esas circunstancias, él no se podía levantar para distraerse. Y lo que hacía era invocar a su ángel de la guarda, invocar a todos los santos, a la Virgen, y se volteaba de un lado, se volteaba del otro, y ahí estaba, ¿no? Y en eso se le presentó a la Virgen. Dice, vestida de color de rosa, bellísima, y que traía, traía una corona en sus manos. Y le dijo, mira, esta corona será tuya, Antonio, si vences. Y enseguida vio un niño suspendido en el aire. Y que la Virgen le colocaba la corona a ese niño. Y él entendió que ese niño era el retrato de su alma. Del alma de Antonio. Y esa visión, dice, que duró algunos instantes, segundos, quizá. Y cuando desapareció la visión, vio a una legión de demonios. Se replegaban, así como cuando los soldados se hacen para atrás después de perder una batalla. Y, ah, y vio a la Virgen acompañada de dos santos. Y uno de ellos era San Esteban. El primer mártir. Proto mártir, sí. Entonces, después de aquella, que la visión desapareció, él quedó muy consolado. Y dice que jamás, en toda su vida, volvió a sentir una tentación contra la santa pureza. Qué tremendo. Gloria a Dios. Ándale, por eso él tenía una gran devoción a la Virgen. Sí lo recuerdo con... Pues eso es. Bendito sea Dios. Padre, pues, ¿hay alguna otra? ¿No? Ah, sí. Todavía nos queda. Mira, otro medio para conservar la pureza es la mortificación. Ah, la mortificación. Con la que procuramos avalar las peticiones que le hacemos a Dios. Mortificación corporal y de los sentidos. Al cuerpo hay que darle un poco menos de lo justo. Si no, hace traición. Dí a tu cuerpo, prefiero tener un esclavo a ser lo tuyo. Esta frase de Monseñor José María Escrivá, de Balaguer. Padre, prefiero tener un esclavo a ser lo tuyo. Significa que cuando le damos al cuerpo lo que nos pide, todo tipo de comodidades y todo tipo de deleites, entonces nos hacemos esclavos del cuerpo. Le estamos obedeciendo a todo lo que él nos manda y pide. Entonces este santo dijo, pues yo prefiero tener un esclavo. A ser yo tu esclavo. Padre. Tú haces el cuerpo, decía Pablo, yo lo castigo y lo obligo a que me sirva. No sea que yo que predico a otros salga descalificado. Padre, ¿recuerda? ¿Cómo la ves? Hay un testimonio, padre, también que recuerdo de un santo. Creo que era San Francisco de Asís, que caminaba y se lanza sobre las espinas, ¿no? Sí lo recuerda ese testimonio. Creo que fue él, ¿no? ¿Quién fue? Sí, de San Bernardo también se cuenta algo semejante. San Bernardo se metió a un estanque de agua helada. Ah, ¿sí? En pleno invierno, ¿no? Sí. Y San Francisco tiró en unos rosales espinosos. ¿Pero cómo fue esa la historia? Porque está siendo asediado fuertemente. Ajá. Pues así la recuerdo vagamente, ¿no? De San Francisco de Asís. Ajá. Que de repente le vino el pensamiento, oye, hay tantas muchachas bonitas ahí en la ciudad de Asís, y tú podrías conseguir una novia fácil. Mira, tú eres un joven apuesto, y eres un buen partido para muchas de esas jóvenes. ¿Qué tal si te casas? Mira, para ti no es ningún pecado, porque te vas a casar por el inglés y todo. Y entonces traía ese pensamiento muy metido en la cabeza. Entonces él sabía que era una tentación, porque él sentía que él traía una misión muy especial, que Dios lo había llamado. Bueno, pues entonces en la nieve empezó a hacer muñecos. Y entonces hizo una pareja y luego otros muñequitos más. Y decía, mira, Francisco, aquí está tu esposa, te la presento. Este eres tú, aquí están tus hijos. Ya está conforme, ya está conforme. Ya te sientas a tu pecho, ¿no? Él para reflexionar. Ajá. Pero para rematar, pues que quitarse todos esos pensamientos, se tiró en los rosales. Ahí no para sentir el dolor. Y no sé, pero tengo la vaga idea de que hubo un milagro ahí, porque esos rosales después ya no vieron espinas. No sé si sea una leyenda o sea algo histórico. Eso no lo tengo yo en mi repertorio. Pero así eran los santos. Mira, procedían contra las tentaciones desde cuando eran muy fuertes, ¿no? Porque cada persona es diferente. Sí. Hay unos que son muy tentados y hay otros que no tanto. Pero pues es en la guerra donde se nota si uno es valiente o no es valiente. Amén. Bien, entonces ya señalamos... Ah, estamos en la mortificación. En la mortificación, sí. Estamos ahí. Mira, aquí hay un escrito de nuestro padre fundador, bueno, del padre Carlos Carpenter. Ah, ok. La vida del padre Aloysius. Sí, acá lo tenemos también aquí atrás. Y fíjate, qué impresionante. Sí, dice que estaban haciéndole una entrevista al padre Aloysius, a nuestro padre fundador. Sí. Y la pregunta que hicieron es, ¿más impide a las personas llegar a las alturas de la santidad? Y aquí está su respuesta. Fue una sola palabra. La sensualidad. Lo que más impide a las personas llegar a tales alturas de santidad. La sensualidad, lo cual significa la gratificación propia. Un estilo de vida en el que la satisfacción de los sentidos juega el papel principal. Y la penitencia, muy poco o ningún, ningún papel tiene la penitencia en la vida de esas personas. Y entonces, ¿qué se debe hacer principalmente para recibir esta gracia de transformación? Porque uno debe ir progresando en su vida espiritual, cada más unido a Dios, hasta llegar a la unión transformante. No sé qué será eso, pero me imagino que es algo ya muy alto. ¿Qué se debe hacer principalmente para recibir esta gracia? Respondió que la virtud clave para adelantar la recepción de esta gracia tan elevada es la pureza, y se refería a la pureza sexual, que consideró la virtud más difícil de adquirir por los jóvenes, por razón del sacrificio que implica. Y el Padre dio este consejo a los jóvenes y recomendaba medios naturales y sobrenaturales para superar las tentaciones. Entonces, ahí tienes pues que vivimos en un mundo donde se nos facilita la comodidad. Decía el Padre Carlos Cancelado. Decía, mira, hasta ni siquiera tienes que levantarte de la cama para cambiarle el canal ahí a la televisión. Aquí desde donde estás a gusto, aquí con tu control, ahí puedes elegir. Entonces ya el hombre actual como que hizo a un lado la penitencia, la mortificación. Y el Padre fundador cuando hablaba de mortificación decía que la mortificación de la vista es muy importante porque son las compuertas, las compuertas del alma. Entonces todo lo que entra por los ojos, ahí se va archivando en el cerebro. Y si tú viste cosas así muy provocativas, después ya está uno en la comodidad de su cuarto, el diablo empieza a sacar esas cartas. Y te acuerdas, te acuerdas de lo que viste. ¡Uy! ¡Ándale, te diste un saco de ojo! Entonces por eso la mortificación de los sentidos, sobre todo de la vista como medio para conservar la pureza. Ahí en la Biblia hay un pasaje, está en Eclesiástico, que también se llama Siracide, en el capítulo 9, que dice, no te quedes mirando a mujer hermosa. Y yo cuando platicaba esto con los seminaristas, me tachaban de anticuado, decía. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no? Pero ahí está esa cita de Eclesiástico, capítulo 9. Esa yo me tocó verla desde mis años de estudio y después ya la había perdido de vista. La recordé ahora que estuve repasando lo que escribió San Alfonso María Ligorio. Entonces no te quedes mirando la belleza, la belleza de una mujer, dice, porque de ahí viene luego la provocación y despierta el instinto, ¿no? Entonces por eso la mortificación. Dar mortificación quiere decir dar muerte. Dar muerte. Y yo doy muerte a mi apetito, a mi gusto, cuando digo, no voy a comer esto. Voy a dejar de tomarme una Coca-Cola y me voy a tomar nada más esta agua de cebada. Y voy a hacer un ayuno tal día. Pues eso es mortificarse porque le está dando muerte a tu gusto natural que quiere disfrutar de los sagrados alimentos. Y entonces cuando se presentan las tentaciones, uno ya está más fortalecido en su voluntad porque si fue capaz de negarse en algo que sí podía hacer porque ¿quién lo va a acusar de que está desayunando? Está desayunando, pues está desayunando, no está haciendo nada de malo. Pero hacer el ayuno se está negando a sí mismo. Y es como un ejercicio para fortalecer la voluntad, aparte de que el ayuno tiene otros muchos beneficios, ¿no? Ajá. Bien, pues esa es mi reflexión a propósito de los medios para conservar la pureza. Bendito sea Dios. Qué interesante, padre. No, pues con el ojo cuadrado, como dice, ¿no? Aunque nos falta uno y es el principal, fíjate. Claro, claro, vamos a escucharlo. Sí, sí, sí. Cayendo el muerto y soltando el llanto. Dice el dicho. Dice el dicho. Mira, nos vamos al más importante de todos. Sí. Como decía Don Juanito allá del Juani cerca de San José, échate este trompo a Luña. El quinto medio, el quinto medio para conservar la pureza es huir de las tentaciones, evitar las ocasiones de pecado. Mira, este es el principal de todos los medios y remedios para hacer gasto. Excelente, son la frecuencia de sacramentos, el recurso a Dios en el momento de la tentación, la devoción a una María. Pero por encima de todo está la huida de las ocasiones. Hay un dicho que dice, estando abierto el cajón, hasta el más honrado es ladrón. Y al arca abierta, el justo peca. ¿A qué le llamamos ocasiones de pecado? Ocasión de pecado puede ser una persona, un lugar, para poner ejemplos gráficos, ¿no? Sí, sí, sí. Si yo voy a la playa en un día muy concurrido, una Semana Santa, por ejemplo, yo sé que voy a ver ahí a muchas chicas bellas en bikini o en traje de baño. Y yo sé que eso para mí es una tentación muy fuerte. Y sé que estando ahí pues va a estar canijo que no peque. Entonces, y si yo no quiero pecar, pues no voy. Y punto. Entonces, si no voy, ya no tengo la tentación de caer, ¿no? El cura de Ars predicaba contra los bailes porque, como dice ya un autor moderno, el padre Jorge Lorin, en un catecismo, que un baile donde un chico y una chica bailan abrazados, cuerpos de arriba abajo, pegados como lapas. Como lapas. Pues esa es una fuente de tentaciones muy fuerte para cualquier joven normal. Y decía el cura de Ars que los bailes eran alimento para la pasión y cura. Por eso él ponía este ejemplo a las jóvenes que eran muy adictas al baile por allá en el año 1860 en un pueblito que se llamaba Ars. Era una pasión que ellos, que tenían ellos, ¿no? Les decía, miren, si tú ves a un joven que está tirando una camisa nuevecita bien bonita, la está tirando a la lumbre y se pone a gritar, no quiero que se queme, no quiero que se queme. Pues los que lo ven pensarán que se volvió loco. ¿Cómo está eso? Que primero lo tira a la lumbre y lo dice, no quiero que se queme. Pues así están muchas muchachas, decía el cura de Ars. Dicen que no quieren pecar y luego van y se meten al lugar donde se peca. Bueno, pues de eso trata el tema de las ocasiones de pecado, ¿ves? Todas las ocasiones de pecado hay muchas, hay muchas, muchísimas. Hasta valdría la pena dedicar un apartado de los enamoramientos. Sí, sí. Eso de andar vacilando, chicos con chicas, de salir en parejas, los jóvenes para acá, para allá, de pasear juntos, híjole, hombre. San Alfonso María Ligorio decía que no sé cuántas, cuánta, qué porcentaje iban al infierno por los pecados de tipo sexual, pues, ¿qué diría ahora? como está el mundo. Bueno, pero pues, ahorita en lo que estamos es que evitar las ocasiones de pecado es fundamental para poder vencer las tentaciones. Es un medio principalísimo. Y te voy a poner un ejemplo ya para cerrar esto. Ajá. Que podría parecer alguno muy exagerado, ¿no? Sí. Pero, pues vale el ejemplo, lo pone San Alfonso María Ligorio. citando al Padre Señer y dice que había una mujer que hallándose gravemente enferma. Esta mujer de muchos años atrás venía sirviendo de amante a un caballero y mandó llamar al confesor la mujer mente enferma. Y a quien con lágrimas de arrepentimiento confesó todos los pecados de su vida desordenada. Ándale, parece que ya la hizo la mujer porque ya estando en las últimas se arrepintió y se confesó. Pero, ¿qué pasó luego? Que hizo venir a su lado al amigo para exhortarlo a que ejemplos suyos se entregaran al servicio de Dios más oigan lo que pasó y vean cuán grande es la fuerza de la ocasión. Llegó el caballero se puso a ella a contemplarlo y al fin de un arrebato de pasión le dijo mira fulano yo siempre te he amado y siempre te amaré porque lo que vivimos no es fácil de olvidar nos dimos a morir las cosas más bonitas creo que así dice la canción ¿no? Dice yo siempre te quise amor mío y ahora te quiero más que nunca y comprendo que por esto que te estoy diciendo voy derecho al infierno pero nada me importa condenarme mientras pueda decirte que te amo y con estas palabras en los labios expiro huyamos pues de la ocasión si queremos salvarnos así que no te hagas el valiente el canal lo dividimos en secciones en una te hablamos acerca de tiempos litúrgicos santos o tradiciones de la iglesia católica tenemos otra sección donde te recomendamos películas y series católicas muy buenísimas y tenemos otra sección donde te hablamos acerca de cantantes o grupos de música católica para sentir más el apoyo hacia estos cantautores católicos las Gracias.